Hola a todos chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, yo soy ScameraXD y en este vídeo pues les vengo a enseñar para qué funcionan los bloques verdes y rojos, eso que traen las telitas más que nada a explicar o más bien enseñarnos la verdad chicos que la verdad no tenía preparado mucho todo esto chicos la verdad que aquí en mi país ahora está ya es muy tarde y estoy grabando un vídeo solo espero que no me vayan a decir nada chicos la verdad que estoy haciendo todo esto para recompensar mucho lo que falte en los vídeos bueno como ustedes ven yo pongo mis partidas siempre así para no tener ningún inconveniente ni nada por cierto chicos si ustedes quieren tienen dudas de algo en mini world por favor no duden en dejarlo en los comentarios que los estaré respondiendo como tan pronto como pueda o si no los estaré sacando en un vídeo y respondiendo sí o pues otras cosas también había leído un comentario que me dijeron que quería que querían que salude a alguien pero no me acuerdo a cómo se llamaba ya en el bueno mira ya que querías que tanto que vaya a saludarte después creo que te sacaré al último no sacaré sí sí al último te voy a sacar no te preocupes está bien esperen chicos que no me gusta la mañana siempre el hijo de las 12 en punto porque es perfecto para mí esta hora para para enseñaros todo bien bien pues voy a hacer una cosa voy a agarrar primero el rojo bien vamos a bajar un poco bueno como ustedes saben chicos ya siempre lo mismo con la gente ahora proban bien pues para esto vamos a usar esto y de esta manera pues no a ver no uso eso mejor mejor uso esto chicos no donde estaban chicos chicos la verdad que me mareo tanto con esto a ver buscando y no buscando el otro y eran estos bien creo 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 chicos no me acuerdo bien como era la cosa espero hacerlo bien bien esta es una no me acuerdo como se llama hay chicos que vengo más despreparado para el video bueno es una red hay que nombre tan específico que le ponen bien estoy seguro que será así y este iba este como algo inalámbrico yo lo puedo poner acá y entonces entonces se supone que yo al caminar por aquí se tendría que activar pues no 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 pasó nada no se activa o quizás sea al revés no me acuerdo vamos a cambiarlo solo por la duda chicos hoy no viene preparado para hacer un video yo estoy haciendo así improvisado si así era chicos como podemos ver chicos este yo al poner a ver vamos a poner así para tener una referencia de algo inalámbrico esta red funciona cuando un jugador pasa por aquí entonces yo hago esto se va a activar esa sería básicamente la función detectar a los jugadores vamos a probar ahora con la otra red que sería la verde está solamente para criaturas como ya lo dice esta funciona con vamos a hacer más largo porque si vamos a poner un monstruo que no no el tema de la luz porque si no los otros se esconden esto por qué no esta red se activa cuando un monstruo la pasa esta sería una particular forma de hacer un sistema de seguridad bueno chicos como como había dicho yo en el vídeo de los bloques que hasta ahora hasta el momento veo que tiene más visualizaciones que todo yo había dicho que enseñaba dos cosas por vídeo y si miren ahora enseñe cómo utilizar esto que es algo inalámbrico ya mola mucho la verdad ustedes ya saben cómo ponerlo ni siquiera les di una explicación chicos fue muy fácil y la red de fútbol que obviamente funciona sólo con la pelotita de fútbol no digo es muy obvio lo que pasa con esta red pues yo al colocar la pelota de fútbol no se colocó bien ahora si yo la si yo hay demonios el demonio es demonios bien bueno ahí se va la pelota si yo la pateo bueno no la voy a patear porque va a salir ahí está ahí está bueno se activó se activó con la pelotita pero si la sacamos como podemos ver en realidad está muy rápido no toma casi nada explicarlo la verdad si hubiera querido lo hubiera explicado muchísimo más rápido pero bueno vamos y esta es la última que salió ya con la última transición por cierto que ya se viene una nueva una nueva expresión chicos no le quiero decir nada pero a chicos no me puedo contener lo voy a esconder pero esta red funciona con con las cajitas está nosotros la tiramos y así se activa la red entonces cada vez que nosotros tengamos o tiramos la cajita a esta red se va a activar la verdad que yo no le vi mucho gusto a esta cajita más que apilarla una sobre la otra que es interesante pero bueno a ver chicos les voy a contar algo sobre la nueva actualización pues la nueva actualización chicos va a venir con una forma de personalizar los bloques o más bien este como se llama esto chicos les voy a explicar de una manera sencilla aquí es fácil en realidad se crea una figura o lo que ustedes quieran crear por ejemplo yo voy a crear acá este no lo sé vamos a crear algo acá de esta manera un muñequito un muñequito más feo que he creado que van a ver que he creado chicos bien por ejemplo digamos que yo quiero este muñequito y quiero ponerlo en alguna parte de alguna casa de mini work entonces este fácilmente con la nueva actualización vamos a poder crear las estructuras y una estructura y con eso después vamos a tener que reducirla con algo que va a salir ahí la podemos reducir y nos va a quedar bastante pequeño en realidad haciendo que lo podamos poner en lo podemos poner en como se llama en cualquier lado chicos en el que nosotros queramos como como ponerlo sobre el bloque o haciendo una casa y que si yo haciendo una silla gigante y después reduciéndola chicos serían cosas que podemos hacer la verdad la verdad que hay muchas cosas de mini work que no me gusta bien es que no saca y que no explica bien las cosas hay errores como el bus que ya todos conocemos chicos que es para apretar el f5 o tercera persona cuando estás en dos cubitos a ver cómo se los explica yo el error el clásico error este que se impresionó en tercera persona y lo ponemos ahí podemos ver todo un error clásico que todavía no lo resuelven pero no, no se ya lo saben no creo que les interese mucho realmente bastantes errores que tienen mini work pero que no los van a sacar o no lo van a arreglar bueno chicos este no se como que lo siento si me notaron algo este console en estos últimos videos la verdad es que me he estado enfermo y aun así estoy haciendo videos para sacarlo todos los días mmm pues no creo que mañana haga video chicos la verdad a menos que se me ocurra algo me estoy quedando con toda idea y bueno chicos este no, no, no se que mas enseñarles ya saben chicos que tienen que dejarme su comentario al final del video dejen su comentario para que yo pueda este hacer un video o bueno explicar algo que ustedes quieran saber nada mas eso es lo único que quiero decirles chicos si les ha gustado el video a ustedes por favor les agradecería un montón que se suscribieron al canal le dieron un like al video que me ayuda mucho y también que compartiese en el video con otras personas que también le me guste bueno chicos hasta ahí no mas llegó el video y y y y y y y y ¡Suscríbete!